365 días con el Papa Francisco. Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón. El Dios de nuestra isla, de nuestra historia. Extraído de la homilía en la Basílica de San Pablo, Extramuros de Roma, 14 de abril de 2013. La oración es el acto de amor más grande que le podemos dar a nuestro Creador y Salvador, que nos hizo a su imagen y semejanza. Dice en Lucas 4, 8, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Cuando nuestro ego se anima a exaltarlo, a alabarlo, a bendecirlo, a darle gloria a nuestro Santo y Santificador, Dios, nuestra alma se llena de humildad. Así logramos percibir una presencia verdadera, incondicional, la más buena, la más importante. Una presencia que nos da garantía, seguridad, resguardo de nuestras súplicas, de nuestras necesidades más íntimas. En nuestro humilde acto de adoración, le demostramos al Señor que estamos convencidos ante Él de que Él es el Dios de nuestra historia. Le creemos. Y adorar a Dios nos impacta doblemente. Uno, nos libra de la esclavitud del pecado. Uno, y dos, nos despoja de ídolos que nos someten de falsas seguridades. Señor, qué ídolo oculto tengo que me impide adorarte. El Señor espera que tengamos confianza y que todo lo esperemos de Él. Que por intercesión de María, reina de la paz, de todos los ángeles y santos del cielo, tengamos ese coraje, esa valentía, esa iniciativa y fidelidad para proclamar con gozo como el resucitado, como el único Dios de mi existir, al Salvador, al Creador. Bendito y alabado seas, Señor, en el santísimo sacramento del altar. Señor Jesús, enseña a mantener fe en la belleza de la adoración para encontrar la motivación profunda y necesaria de sumergirme frecuentemente en tu presencia, permitiendo que tú bañes con tus gracias sanadoras toda mi vida, toda mi historia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañen ahora y siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.